Esto que voy a decir ahora quiero dirigirlo fundamentalmente a los jóvenes que no han vivido la experiencia que he tenido yo y todo esto tiene que ver con la cuarta edición del Festival Instal y sobre todo por la presentación de una película que se llama Veritas en la que se pretende presentar a los cubanos que tristemente formaron parte de la brigada invasora de Playa Girón quiere presentarlo como si fueran héroes que vinieron a liberar a Cuba busquen publicaciones cubanas tanto del año 59 como del año 61 era de 59 para que vean las fotos de los torturados por la tiranía de Batista son fotos tremendas y la del 61 para que comprueben en los documentos la verdadera naturaleza de los integrantes de la brigada mercenaria yo estoy muy tranquilo cuando me hablan de la película Veritas porque sé que la verdad está del lado nuestro ¡Gracias! Gracias.